El PRD en Guanajuato Capital registró este miércoles a Paloma Robles Lacayo como la candidata a la presidencia municipal. Sin embargo, aunque se registró a la planilla completa que la acompañará en la campaña electoral, quisieron dejar de lado a quien ocupa la primera regiduría, siendo este Alejandro García Sánchez, hermano del regidor sin funciones Julio César García Sánchez. Y aunque será seguramente quien ocupe una posición en el próximo ayuntamiento, como si quisieran esconderlo o no fuera digno de mencionarlo como integrante de la planilla, ni Paloma Robles Lacayo ni el dirigente estatal Baltasar Zamudio Cortés dijeron recordar quién iba en esa posición. Reitero, adicionalmente hay presencia de ciudadanos que acompañan a Paloma. No, no solamente militantes. ¿Ni la primera ni la segunda regiduría? La verdad, reitero, con precisión, no, la segunda, la segunda tengo la certeza de que no, la segunda ciudadana. Praticaron regidurías, pero no se saben los nombres y hace dos días. Bueno, en este momento, no, a ver, en este momento no traigo aquí a la mano, si gustan en un ratito se les hace llegar la información precisa. Se le cuestionó a Robles Lacayo sobre si la planilla le fue impuesta por el partido o fue escogida libremente por ella, señalando que nadie hizo imposición de ninguna parte, pero hubo conversaciones. Sin embargo, no supo responder en qué tiempo se hizo eso, pues la invitación se le hizo dos días antes de su registro y aceptó ser la candidata tan solo unas horas antes. ¿Paloma Robles escogió libremente su planilla o es impuesta por el partido? Es producto de una conversación. Todo en el partido ha sido producto de una conversación. ¿En dos días lograron una planilla? O sea, porque dices que tuvieron ustedes conversaciones desde hace dos días. ¿En dos días tú elegiste o pudiste conocer los perfiles y decir quiénes van en tu planilla? Yo no impuse perfiles, negociamos. En dos días hubo tiempo suficiente. ¿Cuándo aceptaste ser la candidata? ¿Hace unas horas? Entonces, ¿desde antes se escogieron planilla y hace unas horas aceptaste? ¿Tampoco estaba la planilla? No, se estuvo platicando, se estuvo procesando. Hay integración de los diferentes equipos que integran el PRD y adicionalmente de perfiles propuestos por la propia Paloma. Para Espacio Guanajuato TV, con información de Silvia Mosqueda, Daniel Oya.